El viernes pasado, McDonald's inauguró la hamburguesería, su hamburguesería en Kitzania, México. Ahí en Santa Fe, bueno, estuvo el director general Francisco Bosch, el director general de McDonald's, quien dijo que era muy importante para la empresa tener esta apertura, porque han vivido momentos complicados en esta pandemia, pero aún así siguen creciendo y después de 19 meses siguen abriendo centros. Y bueno, este es un ejemplo de ellos, esta hamburguesería en Kitzania. Ahorita le tenemos un poco de imágenes, bueno, están innovando, están creciendo a nivel global. México no es la excepción y ya casi, imagínense, tienen diversas opciones, diversas unidades en diversos parques. Y bueno, Kitzania es una inauguración importante después de la pandemia, un orgullo para McDonald's, así lo dijo el directivo. Y bueno, estuvieron ahí, estuvieron inaugurando este evento. Y vamos a ver un poco de imágenes, ya le cuento un poco de esto. Estamos por la pandemia, pero es un lugar espectacular, muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo por... ¿Estamos? ¿Listos? Tenemos una, dos... ¡Woo! Ustedes lo vieron ahí, un evento de primera, vieron a los niños, a los directivos que aparecen ahí en la pantalla, bueno, un evento en donde estuvo, además de unos momentos gratos, estuvimos también compartiéndole en redes sociales todas estas actividades, esta unión de dos grandes corporativos, una alianza.